Según las cifras que revela el cómputo oficial de actas en 97 municipios para la elección de ayuntamientos, el Partido Revolucionario Institucional se encuentra a la cabeza con el virtual triunfo en 44 presidencias municipales. De los 15 municipios restantes, porque Cherán no tuvo elecciones, 10 ya tienen sus actas computadas, pero falta conocer las cifras y 5 más están en ese proceso. Hueta, Mojacona, Puruandiro, Morelia y Cuacomán. Con estos 5 concluirá el cómputo oficial de actas para la elección de ayuntamientos. Estos datos se conocieron minutos antes de que el Consejo General del IEM declarara un receso indefinido a las 19.30 horas. Con base en esa información todavía parcial, el Partido Acción Nacional consigue 23 ayuntamientos, mientras que el Partido de la Revolución Democrática ha logrado 20. En el caso del Partido del Trabajo, la información confirma que ganó los tres municipios reportados en el PREP, lo mismo que para el Partido Convergencia, con uno. De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PRI lidera las cifras con 45 ayuntamientos, el PAN en 31, PRD en 31, PT en 3, Convergencia en 1 y Partido PRD Ecologista de México también en 1. Con información de Karina Arreigue, informa Cuasar TV.